¡Hey guys! Hoy os traigo la guía de Ekarim ¡Junglero! Siento no haberla traído antes, me la pidió un suscriptor hace mucho tiempo, me lo repitió un par de veces Yo creo que ya tienen que estar hasta los cojones de mi porque lleva diciéndole ¡Sí! ¡Yo te la traigo! ¡No te preocupes! ¡Sí! Pero al final ya me he decidido a traérsela y voy a traer todas las que me habéis pedido Como la de Buu con Kenen, repetidmelas en esta guía o por privado o si queréis alguna en especial Intentaré traerlas todas, las que me pidáis Y no traeré las que yo quiera, sino a partir de ahora, las que me pidáis vosotros Bueno, las habilidades son La pasiva, no colisionas nunca con unidades, es decir, no vas a tener problemas al pasar a través de ellas Y cuanta más velocidad de movimiento tengas, más ataque vas a tener La Q, montas un alboroto Es decir, que haces un daño en zona moviendo tu H, espada, lanza, lo que sea, la cosa esa rara Y si golpeas a un enemigo, se acumula una vez, tiene un máximo de dos acumulaciones Y cada una te reduce el CD en un segundo La W, haces un daño mágico en zona Y las unidades que están dentro de ella El daño que reciban, tú vas a recibir un porcentaje de vida Aunque este daño no se lo hagas tú La E, aumentas tu velocidad de movimiento Y cuando colisionas contra una unidad, le haces daño y la desplazas Cuanto más distancia haya recorrido, más daño le haces El ulti te desplazas en línea recta o diagonal o como quieras Y durante el camino, van unos genetes fantasmales que dicen ¡Ah, por Dios! Y les espantas Además, hace un daño mágico en zona Bueno, como habéis visto, he empezado en el golem azul Lobos Nago fantasma Y voy a estos golems Te vas chuflando a potis Y así no pierdes vida Y si empiezas en el equipo azul, puedes gankear abajo Y si empiezas en el equipo morado, puedes gankear arriba Solo empezar Yo en este caso, voy a gankear arriba Y diréis ¡Oh, pero si hay dos! Ya, pero es que lo tenía en junglero Bueno Para gankear con el Karim Lo que tienes que hacer es coger bastante ángulo Desde las otras hierbas, como voy a hacer yo Esperar a que los otros puseen bastante la línea Y en este caso yo, a la de carry Voy a entrarle con la E Que he explicado que vas ganando velocidad Y le haces un daño Y lo desplazas Pues le entras con la E Y ahí lo vas a desplazar Dándole al Garen una posibilidad de darle un golpe Pero este uso flash, da igual Somos más rápidos que ellos Entras con todo lo que tengas Vas dando Qs Y además con la W también haces daño mágico en zona Y recordar cuando gankeéis Intentar dejar las bajas A los de la línea Para que así estos vayan La dominen Y vosotros no tengáis que volver a esa línea O la visitéis menos Y así podéis centraros en otras líneas O en countear a su junglero Después de hacer este gank Se ha salido bien Muchísimo mejor Si no ha salido bien Al menos Habéis debilitado a su top Y vuestro top conseguirá farmeo Después de esto Lo que tenéis que hacer es Volver a la jungla Y terminar de fidearos vosotros Haceros el rojo Si tenéis vida Los golems Si no, haceros los fantasmas Y volvéis a base A compraros objetos Y bueno Como no os lo he dicho antes Os voy a decir ahora Las maestrías Y runas Bueno Ya están en pantalla Las maestrías Os recomiendo Un 0, 21, 9 Los 21 de armadura Ya que a Ekarim Yo me lo tanqueo mucho Más que hacerlo ofensivo Lo tanqueo muchísimo Y los 9 de utilidad Sobre todo Por los 4 puntos de velocidad Que os favorecen a la pasiva Y los ganqueos Las runas Están en pantalla Y en el orden En el que subo Las habilidades También está en pantalla Subo casi siempre La Q Menos la primera vez Que subo La Q La W Y la E Para tener todas Y poder tanquear Bien Si Por cierto Otra cosa que os recomiendo Es que los hechizos del invocador Os cojáis Fantasmal y aplastar No os cojáis destello como yo Porque soy un retraso mental El fantasmal Os viene fenomenal Por la pasiva Entre otras cosas Y para facilitar Aún más los ganqueos Junto a la E E incluso el Surelia Os da una velocidad Imposible de alcanzar Y bueno La última cosa Que me falta Antes de sentarme Ya en el vídeo Totalmente Es ¿Tamores? ¡Exacto! ¡Los objetos! ¡Y ¡Ojetitos! Bueno Yo os recomiendo Empezar con una armadura Y cinco pociones Así podéis Empezar haciendo un ganque En top O en bot Dependiendo de donde estéis Después Unas botas Si queréis empezar a ganquear Así rápido Y encima Así la pasiva Os da ¡Ataque! Después os hacéis Las navajas de madre Para poder haceros La jungla Más rápido Y dar Los golpes Fuertes a los minions Con la pasiva De las navajas Después de esto Os recomiendo Haceros La piedra filosofal Si os vais a hacer Surelia Si no Haceros el corazón de oro Después Termináis las botas De mercurio Para poder ganquear Aún más Y mejor Después de las botas Os coges el farol Inquieto Esto os vendrá Muy bien Sobre todo Para guardear El top Ayudarle Así que este no tenga Que comprar Guards Y así de paso Ya os da Un robo de vida Después Os hacéis la trinidad Empezando siempre Por el brillo Que os va a venir Muy bien Sobre todo Por el poco cd De la q A continuación Si os vais a comprar Surelia Comprároslo ya Ya que os va a venir Muy bien Para ganquear Y para que tu equipo Escape Así que No lo dejéis Para más tarde Aunque perdáis La bonificación De oro Yo a Ikarim Me lo tanqueo Bastante Así que yo le suelo Coger un Randuin Y una armadura Del ángel Pero tampoco le viene mal La fuerza de la naturaleza Os lo podéis hacer Más ofensivo Cogiéndole Incluso una sanguinaria Y antes de nada Tengo que decir Gracias a Mme Hago 5 O Hago 5 Os dejo su canal En la descripción Para que os paséis Debido a que me ha pasado Este replay Yo cuando estaba jugando Esta partida Yo la casualidad De que lo tenía quitado Y dije Bah Pues me la paso Y la hago como guía Y de paso Me siento muy agradecido Con Ikarim También como habéis estado viendo La mecánica Es bastante sencilla Si no tienen jungler O su jungla Está inactiva La podéis guardear De más para verlo E irse la robando Y cuando ganquéis Siempre Como le voy a hacer A este chogaz Siempre Desde atrás Tiráis la E Un poco antes Para colisionar más Y más fuerte Lo desplazas más Y después Le lanzas Q Todo el rato Para hacerle daño La W Para hacerle más daño Y si se está escapando Lo que sea El ultimate Con Ikarim Os podéis hacer El tour de Francia Yo he ido desde el dragón A su rojo He gankeado en medio Y ahora he dicho Bah Pues me voy también a top Fijaros Siempre en el minimapa Las líneas que estén puseadas No hay falta que hagáis un gank Y os vayáis a base Puedes seguir puseando Oh shit Si no uno os tira la ulti Hiros Y recordar que eres tú Que aunque estés con un Garen Si tenéis más o menos La misma vida Intenta tanquear tú Y siempre focusear al carry Aunque en este caso Yo veo que me van a matar Me da igual Porque con lo fideado Que está el Garen Sé que de sobra Se va a conseguir Rematar a los dos Y es un 2x1 Así Él se sigue fideando Y yo gano asistencias Y la línea no la pierde Con Ikarim Es facilísimo salvar dos compañeros Mira Oh Shit Bueno Ha sido un caso especial Eso sí Ikarim nunca falla persiguiendo Es imposible Librarse de Ikarim Es un puto caballo Pero Pero Ikarim Tú Pa' qué Cojones Vales Inútil 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 Y encima Escapas de un Draven Y te gankean Pero serás inútil Y encima Suertudo Suertudo Contigo Vamos a jugar Así no se puede Gracias Suboño Tras ese momento Random Voy a seguir Gankeando ¿Por qué no? Siempre la misma mecánica De hacer el hit Pero si por ejemplo Un uno o el otro Se tira un fantasmal Va a correr más que tú Pero usa el ulti Porque lo vas a espantar Y si tienes suerte Y se va hacia atrás O hacia un lado Como ha hecho ahora Es muy fácil pillarlos ¿Por qué cogeros a Ikarim? Porque eres más grande Que un Chodas Mira que pequeño es Es como mi juguete Mi juguete Cuando avanza la partida Si estás fideado Tu rol de tanque Te va a permitir Entrar a través de las torres Con la E Que te va a dar mucha velocidad Y así vas a escupir A tu adversario De la torre Dándole a tus compañeros Posibilidades de matarlo También se puede usar Para robar Quiero decir Para ayudar A tu compañero Casa dentro Y como buen lukero que somos Recordar Escapar siempre A nada de vida Si no el gank No tiene gracia De hecho Una vez que estáis fideados Es muchísimo mejor Entrar por atrás Debido a que al otro No le dais oportunidad Esta no puede hacer nada El Kassadin Intenta robármela Como se la robé yo antes Pero no Tu no puedes robarme Nadie me roba Yo soy inrobable Y ahora Solo hacer ese gank Lo que voy a hacer es Justamente Otro gank En el top Después de hacer ese gank En el top Vuelvo a hacer otro gank En el top Bordeando Debido a que Los enemigos No se esperan estos ganks Y aunque tengan un guard En las otras hierbas No van a poder hacer nada Para evitarlo Debido a que Soy Ekarim Y mi pasiva Me da ataque Por mi velocidad Así que corro Más que ellos Y más tengo el ulti O el Surelia Y en rasgos generales Esta ha sido La guía de Ekarim He puesto sobre todo Esta partida Porque gankeo Muchísimas veces Y es lo que me gusta De Ekarim Es lo más difícil De él Debido a que Luego en el juego Medio y avanzado Lo único que tienes que estar Es al frente de tu equipo Que te hagan focus a ti Lanzando cus Focusear al carry Y lanzar el ulti Entre todos Y el carry No tiene nada más De dificultad Pero antes Antes de acabar esta guía Hay una otra cosa más Ekarim Ser Leyenda Muerta Pero leyenda Y bueno chicos Hasta aquí llega la guía Darle a like Favoritos Y suscribiros Pero no antes De escuchar Este temazo Explota 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 Mi corazón Explota 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 Mi corazón Live 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 Que desastre Si tu te vas Me explota 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 Mi suscriptor